Precisamente en la conversación de las cosas que tenemos que hacer hacia adelante el tema vuelve a surgir. Vuelve a surgir el tema de la mujer rural y de cómo podemos potenciar el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito rural y en el ámbito de la producción agrícola. Y nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas que estamos haciendo, tanto el ICA como nosotros, en proyectos en los cuales podemos colaborar y potenciarnos mutuamente. También hemos hablado de la próxima cumbre de jefes de estado y de gobierno en Antigua Guatemala el próximo 15 y 16 de noviembre. Y ahí estará invitada el ICA ya con un convenio de colaboración con nosotros. Esperamos poder contar con la presencia del ICA y pensar en cuáles son los mandatos que quisiéramos de los jefes de estado para potenciar las cosas que nos hemos propuesto hacer juntos y por lo tanto sería un buen inicio que en noviembre pues ya tuviéramos mandatos específicos para seguir adelante con un plan de acción entre nosotros. También hemos hablado de la necesidad de ver si en un programa que está haciendo la Secretaría General Iberoamericana, que hemos llamado Campus Iberoamérica, que es un programa de intercambio entre estudiantes, investigadores y profesores. Podemos aprovechar también la experiencia del ICA en ese campo y ver si podemos hacer algo para el área ambiental y agrícola, ¿no? dentro de Campus Iberoamérica. Y por último, la colaboración en términos de la cooperación sur-sur. El ICA tiene una gran experiencia de cooperación técnica, de cooperación recíproca. Nosotros somos la única institución que tiene un informe de cooperación sur-sur y sería muy bienvenido el hecho de que podamos hacer un programa o un informe sectorial sobre cuáles son las áreas de cooperación sur-sur y triangular que se están llevando adelante en toda Iberoamérica.